Se que hemos estado al teléfono durante 12 horas Bobby, pero no quiero colgar. Oh bebé, yo tampoco quiero colgar. Ok, tú cuelga primero. No, tú cuelga primero. No, tú cuelga primero. No, tú cuelga primero. No, 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 tú cuelga primero. Oh, supongo que colgó. Aquí en la casa Lowe, las escaleras de la casa siempre deben tomarse con precaución porque... Porque nunca se sabe cuando alguien quiere sorprenderte con algo nuevo como una llave de lucha libre en la tarde. Me pregunto cómo es ser una niña. Me pregunto cómo es ser un niño. Nada. Déjame adivinar. Me vas a leer más de tus poemas para que me duerma más rápido. Pensé que te gustaría algunos cuentos de hadas. Oh, qué delicia. Estoy bastante de humor para la bella durmiente. Con su permiso. Algunas veces el sueño es invadido por demonios feroces y vuelven oscuros los dominios de los sueños más felices. Convirtiendo soleados campos en cementerios. Dulces sueños princesa. ¿Ya sabías? Pronto habrá un baile aquí en Royal Lux. La noche es de las estrellas, así se llama. No me gustan las fiestas o bailes de ese tipo. ¿O podríamos ir al centro comercial a conocernos mejor? Sí, supongo que podría ser. ¿Eh? ¿Chicas? Abre bien, Lina. Aquí viene el avión. Hola, Lincoln. Hola, señora Lauren. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi en la escuela. Has crecido mucho. Incluso veo que tienes una nueva hermanita. Ella es muy linda. Sí, mi nueva, y pequeña, hermana. Muchas gracias, señora Lauren. Puedes quedarte con la mitad de las mías si tú quieres. No te preocupes, Lenny. No tienes qué hacer. Está bien, hermana. Yo ya no tengo más espacio en mi casillero. Chicas, ¿qué personaje de fondo debe aparecer más? ¿Sugerencias? Poli. Dana. Lori. ¿What? No es que me guste asustar a mi hermano Lincoln todo el tiempo. Es solo que se ve tan lindo cuando está asustado. Suspiro. ¿Sabías de mis sentimientos hacia ti cuando estábamos en la escuela? ¿Cómo puedes decirme ahora que estás embarazada así como si nada? Estás bromeando conmigo, ¿cierto? Estás siendo muy exigente con algunos detalles. Eso tuvo que doler. Lincoln, dile a esta quién amas. Patético, ¿no acaso no vas a darle un beso a tu novia? Solo ignórala y ven con tu amada princesa Linky. No es cortés dejar a una dama esperando, ¿sabes? Bueno, ¿y qué estás esperando? Dios, ¿por qué me has abandonado? Me han matado. Deja de jugar a la muerta, no puedes morir en una pelea de nodo. Solo tengo que borrar estos marcadores del historial y nadie verá por accidente lo que he estado buscando. Hola Lira. ¿Qué estás buscando? Nada. ¿Quién rayos dijo que soy su novia? Prefiero comer caracoles que besarlo. Sí, lo que ella dijo. Pero sabes, el escargote es bastante delicioso. Bien, entonces supongo que somos novio y novia. Un momento. ¿Qué? Yo pido ser el novio. ¿Qué diablos? Ni creas que vamos a ver el tonto capítulo final de Dragon Ball Super en nuestra noche de películas. Yo pienso que debemos complacer los gustos de nuestro invitado, ¿cierto Bobby? Uf, como sea. Jejeje. Mordiscos en los muebles, pisadas de lodo en toda la casa, y... Rastros de orina en la alfombra. Pensé que habíamos hablado de esto. Lo siento Lincoln, trataré de ya no hacerlo. Déjenme ir. Ya les dije que soy grande para pedir dulce. No digas tonterías, tienes 11 años. Esto no es un disfraz. Tu cabello es blanco. Podemos decir que eres un personaje de anime. Tienes que golpear más fuerte, así nunca la romperás. Lincoln, ¿pero qué están haciendo? No estaba respirando, pobre animalito. Es una piñata. Pobre piñata. Estoy muy emocionada por presentarte a mi familia. Excepto Lincoln, he visto en internet lo que pasaría. Mi jardín, mi propiedad. Rayo señor quejón. Mi jardín, mi propiedad. Uj. Mi jardín, mi propiedad. Ah, vamos. Mi jardín, mi propiedad. Suspiro. Mi jardín, mi propiedad. Nada cool, da. Mi jardín, mi un. No, 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 no. Hey Lenny, ¿quién diga? ¿Qué? Es una tonta. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ja, ja, ja? Dijiste que... Tonta. Rayos. K.O. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.